...detalles de esa obra hoy, firmando el acta. ¿Qué nos trae hoy a Buenaventura? Plan Todos Somos Pacífico. 400 millones de dólares para mejorar la calidad de vida en el Pacífico colombiano. Colombia nunca será un país desarrollado mientras el Pacífico esté en una condición de atraso. Podemos tener las ciudades más modernas, podemos construir la infraestructura más moderna, pero mientras el Pacífico esté atrás, nunca seremos un país desarrollado. ¿Qué estamos haciendo hoy? Acta de inicio de obra, hechos concretos, no promesas, no discursos. Acta de inicio de obra. ¿Qué quiere decir esto? Comienzan ya los trabajos. ¿Para qué? Para construir aquí en este sector de Lomalta, en el municipio de Buenaventura, dos tanques que van a permitir almacenar 24 mil metros cúbicos de agua potable para darle continuidad a la prestación del servicio aquí en Buenaventura. Buenaventura hoy tiene menos de la mitad en su capacidad de almacenamiento de lo que tendrán estos tanques. Es decir, vamos a duplicar la capacidad de acumular agua potable, agua tratada, para que los habitantes de Buenaventura tengan un servicio más continuo, con menos interrupciones. Estos son 37 mil millones de pesos. Se firmó el acta de inicio de obra. Ya hay contratista, hay un consorcio. Estos tanques se van a construir en un tiempo récord, menos de 18 meses, porque ya no son en concreto, son en fibra de vidrio y algo fundamental con empleo local. El mensaje que tiene el contratista es emplear mano de obra aquí, bonaverenses, para que tengan trabajo en la construcción de este proyecto. 37 mil millones de pesos. Como parte del plan Todos Somos Pacífico, un plan ambicioso, con transparencia. Los recursos los ejecuta una de las entidades que tiene la mejor trayectoria y el mayor reconocimiento en el Estado colombiano, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Ellos reciben el crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, hicieron el contrato y aquí estamos firmando hoy el acta de inicio de obra. Esto es lo que administro con lo de obras prioritarias después del arreglo de la suspensión del paro cívico, que empiezan también a fortalecer lo que es el fondo ley. Es todo lo que estamos haciendo en Buenaventura. Esto viene de atrás, este es el plan Todos Somos Pacífico, 400 millones de dólares. Pero todos son compromisos que tenemos y compromisos que estamos cumpliendo. Nosotros somos un gobierno serio, responsable, que actúa con diligencia y con transparencia. Lo más importante para Buenaventura, el agua potable. Este es uno de varios proyectos. Los tanques de almacenamiento se complementan con mejoras en las redes, porque aquí se está perdiendo mucha agua por fugas. Agua que se debería evitar perder. Entonces tenemos que mejorar las redes. Este es un proyecto adicional. Pero en esta primera etapa, tanques de almacenamiento que le van a dar un mayor suministro a los bonaverenses. Más continuidad. Antes se interrumpía mucho la prestación del servicio. No es normal que las familias deban tener un tanque en su casa. Lo normal es que la empresa de acueducto, en este caso Vallecaucana de Aguas, tenga los tanques. Y de esa manera pueda regular, estabilizar la prestación del servicio. Ministro, usted decía que hay que trabajar en llave, gobernación, alcaldía y gobierno nacional. Hemos hecho un gran equipo, una gran alianza con la señora gobernadora, la doctora Lilian Francisca Toro, con el señor alcalde, el doctor Eliezer Arboleda. Hemos trabajado en llave, poniendo al servicio de los bonaverenses, pues toda la infraestructura que tenemos. Vallecaucana de Aguas por parte de la gobernación, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres por parte del gobierno nacional, el Ministerio de Hacienda buscando los recursos. Conseguimos 400 millones de dólares nunca antes en el Pacífico. Habían recibido tantos recursos para la inversión. Nos los aportó el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, con unos criterios muy exigentes para la contratación. Estas empresas que se contrataron para hacer estos tanques, pasaron unos filtros muy complejos, muy exigentes. Todas las condiciones para asegurarnos que sean contratistas idóneos. Que hagan el trabajo en el tiempo que está previsto, bajo el presupuesto que se asignó, 37 mil millones de pesos, pero sobre todo dándole empleo a los bonaverenses. Eso es lo más importante. Aquí, en estas comunidades alrededor del proyecto, que se generen puestos de trabajo para que esto se convierta en una mejor calidad de vida. Más oportunidades para Buenaventura y sobre todo más agua potable. Es lo más importante. Lo que más necesita Buenaventura es agua potable. Después del agua potable viene todo lo demás. Pero sin agua potable no hay desarrollo. Entonces por eso tenemos que empezar por acá. Señor Ministro, FONADE y MITETER son dos organizaciones que han hecho obras en Buenaventura. Hoy son cuestionadas por la Procuraduría General de la Nación. ¿No le preocupa por qué aquí en Buenaventura hemos tenido obras y también hemos tenido que hacer sobre el particular? Bueno, estamos obviamente siempre atentos a todos los cuestionamientos, las investigaciones. Nosotros somos los aliados número uno de los entes de control desde el Ministerio de Hacienda. Para que todos estos recursos que se aportan en las regiones, en los proyectos de desarrollo, se ejecuten idóneamente. FINDETER hizo, en el caso de Buenaventura, el muelle turístico, es una obra que se entregó. El malecón, el malecón es una obra que se entregó. Pues evidentemente es un proyecto que le ha mejorado las condiciones de vida y sobre todo el atractivo turístico a Buenaventura. De manera que ahí están las obras, ahí están las realizaciones. Señor Ministro, ¿usted cree que alcanzan a licitar obras y a contratar más obras para el plan maestro de acueducto? Sí, nosotros tenemos la meta con la señora gobernadora de, antes del fin del mandato del presidente Juan Manuel Santos, quien es la persona que ha estado detrás de que todo esto se haga, tener abierta la licitación. Para traer el agua desde la planta de tratamiento hasta los tanques, es una línea a 27 pulgadas, que es necesaria para poder alimentar estos tanques. Y también tenemos la intención y el firme compromiso de iniciar la licitación para construir el tanque en la planta de tratamiento de Venecia. Allí ha sido muy importante el aporte de la gobernación, porque las excavaciones para hacer el tanque de Venecia corren por cuenta de la empresa Vallecaucana de Aguas, con recursos de la gobernación, casi 7 mil millones de pesos. Y ahí entra el gobierno nacional a construir ese tanque en Venecia por 14 mil millones de pesos. También se abrirán las licitaciones para ese tanque y para esas excavaciones. Y por último, el anillo que nos permite construir una red de agua, lo que podríamos llamar la red primaria, que es un anillo que rodea toda Buenaventura, a partir del cual se comenzará a mejorar ya la calidad en la prestación del servicio directamente a los hogares. Pero necesitamos un anillo moderno, reforzado, donde no haya fugas, y ese es el otro proyecto que queremos iniciar antes de terminar la administración. Ministro, básicamente en las revisiones con la Procuraduría de Entes, que dan la parte de mega obras, aquí hay una ya en este mes de febrero que está terminando, cumple un año, el megacolegio en la ciudad de la San Antonio, lo operaba Fonave, ¿qué se conoce de esa parte? No, no tengo aquí la información específica del avance de esa obra, pero obviamente estamos atentos a informarnos, a traer todos esos datos, a mostrar qué ha sido el proyecto, cómo ha sido su ejecución, porque también es muy importante tener ese colegio, ese megacolegio construido y terminado. Yo sé que para Buenaventura y sobre todo para poder tener la ampliación de la jornada única es fundamental. Igualmente las obras del SENA están atrasadas, se decía que para abril también están retrasadas. Bueno, hoy estamos en el acta de inicio de las plantas, de los tanques de almacenamiento de Loma Alta, en los demás temas con mucho gusto, hay unas mesas de trabajo, aquí vienen los funcionarios del gobierno nacional, este primero de marzo va a haber una reunión y ahí se le puede hacer el seguimiento por parte de los responsables de las diferentes entidades en los diferentes proyectos.